El rebaño de 420 ovejas Dos tipos de productos, uno serían con leche cruda, que sería el queso hiazabal, que es un queso maduro con mínimo maduración de dos meses, y luego serían el queso nata, un queso fresco, cuajadas, leche embotellada, todo eso con leche pasteurizada. El queso lo almacenamos en un tanque de frío durante dos días a 3 o 4 grados. Cuando echamos la leche del tanque de frío a la cuba de cuajar, subimos a 31 grados la leche, se echa el cuajo, se deja cuajar media hora, 30 minutos. Una vez de cuajar, se cuarte a toda la cuajada como a trozo de maíz. Y una vez de recoger toda la cuajada a un lado, se meten a la prensa. En la prensa, más o menos 5 horas, hasta conseguir un pH de 5,40, y una vez de sacar de la prensa, ya nos meteríamos en la salmuera, la salmuera que es agua y sal. Y una vez de sacar de la salmuera, ya un par de días, dos días secando encima de las cajas y a la cámara. Y en la cámara ya mínimo dos meses a 11-12 grados y una humedad de 85-88%. Mucho trabajo, no hay festivos, pero bueno, hoy es el día que puedo decir que soy feliz. Esto no es un trabajo más. Es una manera de vivir. ¡Gracias!